Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanque Azul de Astres, primer vídeo de la temporada 2022-2023 Primer vídeo de rumores, primer vídeo de fichajes, de ventas, de esta temporada que se viene, de esa temporada que esperemos que sea ilusionante Y es un rumor la verdad que a mí me ha dejado un poco de mal sabor de boca como ves ahí Shashua al Real Madrid, sí, por muy random que parezca, Shashua al Real Madrid Noticia de ultimísima hora, esta mañana me levantaba y veía que los amigos de Cazurreando publicaban esta información La verdad que Cazurreando es una cuenta bastante fiable de Twitter en cuanto a fichajes de primera red, de segunda red y de segunda división Por tanto me fío de la información de esta cuenta y voy a citar textualmente lo que comentaban los amigos de Cazurreando esta mañana A la llegada pendiente de confirmación oficial del Real Madrid de Armando Shashua al filial blanco Se podría unir su hermano Samuel Shashua, jugador del club deportivo Tenerife Podría ser una operación conjunta que se estaría cimentando entre bambalinas La verdad que es una noticia bastante sorprendente que el Real Madrid esté pendiente de Samuel Shashua Y que podría incorporar a los dos, tanto el hermano como al futbolista del club deportivo Tenerife Vamos un poco a comentar lo que pienso de este rumor, si lo veo como humo, si lo veo de ver que es una opción real Si me parece una muy buena venta, vamos un poco a comentarlo todo Es bastante extraño que el Real Madrid esté interesado en Samuel Shashua Es un futbolista de muchísimo nivel, es un futbolista que cuando ha estado sano es un jugador superlativo Muy importante para el club deportivo Tenerife Y desde mi punto de vista, el mejor futbolista que tenemos en plantilla Tanto por calidad, como por desequilibrio, como por ocasiones que te puede generar Yo creo que es de los pocos goles de la plantilla que te puede ganar un partido al solo, desde mi punto de vista ¿Qué pasa? Que el tema de las lesiones le pesa mucho Lleva tres temporadas en el equipo La primera no llegó a debutar Se tuvo que marchar cedido al Atlético Baleares en el segundo tramo de la temporada Y la segunda temporada pues llegó a debutar Y dejó muy muy buenas sensaciones siendo prácticamente el mejor jugador de la temporada En lo poco que jugó el año pasado Y esta reciente temporada, hasta la jornada 15-16 fue titular, fue determinante Fue el mejor jugador de la plantilla y de los mejores jugadores de segunda división Pero volvieron las dichosas lesiones que la arrastraron prácticamente lo que quedaba de temporada Y llegó la verdad que bastante flojo físicamente a esos play-offs Y prácticamente no pudo aportar lo que nos aportó durante el primer tramo de competición El tema de las lesiones le pesa mucho al jugador inglés Y no estamos hablando de que tenga la misma lesión constantemente Ahora creo que tiene pubalgia, quiero recordar que tiene pubalgia Cuando llegó era el talón de Aquiles Son lesiones bastante complicadas para un futbolista Y veremos si finalmente se acaba operando o no El club está tratando de evitar esa operación para que no esté muchos meses de baja Pero veremos que acaba pasando ¿Cómo veo esta operación? Lo veo en el Real Madrid, en el Real Madrid-Castilla A mí la verdad que me sorprende, me deja muchas dudas ¿Por qué? Porque estamos hablando de los mejores jugadores de segunda división En condiciones normales, en condiciones óptimas para rendir Que de ese paso atrás para bajar a segunda división B Una temporada Me sorprende Me sorprende y más Teniendo en cuenta de que puede ser importante En un equipo llamado a estar arriba Como puede ser el club deportivo Tenerife en la segunda división Y cuando se quedó prácticamente a las puertas de jugar a primera división En primera división la próxima temporada Siendo importante en el club deportivo Tenerife, estoy seguro ¿Qué pasa? Que el filial del Madrid suele tener esa baza de que Tiene más mercado Si hace una muy buena temporada en segunda división B Pueden venir equipos del extranjero Mira lo que pasó con Cristo González y el Udinese Puede ser una especie de trampolín Para dar un paso a una primera división En otro país No te digo que no Pero me sorprende mucho ese paso atrás Estamos hablando de un futbolista Superlativo Un futbolista con muchísima calidad Que lleva poco en el fútbol profesional Pero que yo creo que Está llamado a estar en primera división Te digo, si tiene un poco de Estabilidad con las lesiones ¿Cómo veo la operación para el Tenerife? Si sacamos mucho dinero Hablo mucho dinero 4 millones, 5 millones Pues la veo factible La veo factible Sacar 4 o 5 millones por Sashua Precio similar al que sacamos por Luis Milla Pues yo sinceramente lo veo Me daría mucha pena Me daría muchísima pena Porque estamos hablando de un jugador determinante Y un jugador que encontrar un sustituto Va a ser muy complicado Encontrar un sustituto con un nivel similar Y unas características similares a Sashua Va a ser muy muy complicado Confío en Cordero Confío en Cordero Sería un dinero bastante interesante Que llegaría a las arcas del club Si a eso lo sumamos La posible venta de Sharmour A la liga MLS O algún equipo interesado del extranjero Que puede dejar 2 millones 2 millones y medio Si a eso le sumamos También una venta importante Como puede ser La de José León Si alguien viene pagando La cláusula de Soriano La cláusula de Corredera O de algún jugador activo del club Pues podemos tener dinero Para armar un equipo nuevamente fiable Un equipo compacto Y de jugadores de calidad ¿Yo lo vendería? Pues eso lo sabe más que nadie el club Si ve que el tema de las lesiones Puede arrastrarle Que sea un caso prácticamente de Embele Pues es mejor sacar dinero ahora Antes que se vaya devaluando Y que la próxima temporada Pues no pueda tampoco jugar En óptimas condiciones No juegue 30 partidos 35 partidos consecutivos Eso está en manos del club El club es el que mejor sabe esta situación Si viene dinero Puede ser una buena venta A mí me daría muchísima pena Porque aparte de que es un jugador Que le tengo mucho cariño Te digo Es el mejor jugador de la plantilla Pero bueno Veremos que acaba pasando Poned en los comentarios ¿Qué opináis Respecto al tema De Sam Sashua? Si veis Que de ese paso atrás Para Quizás Es mejor dar un paso atrás Para luego dar dos para adelante Como se dice Pero si creéis que está Que ustedes siendo Sashua Darían ese paso atrás Para ir a la segunda división B Filial como es el Real Madrid O si se quedarían en el Tenerife Si esperarían una oferta mejor Y también si Ustedes siendo el club de Porto de Tenerife Venderían a Sam Sashua Al Real Madrid-Castilla Así que ponen en los comentarios ¿Qué opináis de este rumor? Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Un saludo Hasta el próximo vídeo De Espacio Blanque Azul ¡BEC!